Vamos a hacer helado de vainilla, para ello cogemos un plátano congelado y esencia de vainilla o pasta de vainilla. Ya veis lo sencillo que es. Lo sacamos de la bolsa y lo echamos directamente en el bote. Si echáis aroma de vainilla utilizamos media cucharada, 7,5 gramos. Yo voy a echar pasta de vainilla, voy a echarle 2 gramos. Aquí estamos con los 2 gramos y se lo echamos directamente. Bueno, me queda aquí escorriendo esto, porque no es cuestión de dejar que se quede nada en la cuchara. Se quedan 6 durante 1 minuto. La consistencia, podemos añadirle medio minuto más si queremos que quede un poquito más consistente. Con medio minuto más, este es el aspecto. Ahora se emplata y listo. Tan extraordinario tiene. completamente cremoso, cremoso, cremoso y más que cremoso. Voy a seguir escurriendo y dejando esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!